El Evangelio de Tassiano Hacia el año 170, Tassiano Sirio, filósofo pagano convertido al cristianismo, discípulo de San Justino, compuso una armonía o concordancia de los cuatro evangelios a la que dio el título de Diatesarón, es decir, un evangelio formado de cuatro. Impropiamente se le incluye bajo la rúbica de Evangelio Apócrifo. Se trata más bien de una obra maestra del arte sin óptico. Funde en una sola narración continuada los textos de los cuatro evangelios. Se esfuerza por conciliar los aspectos opuestos de los relatos, los datos divergentes de la cronología con el fin de obtener una sucesión satisfactoria de los acontecimientos. Sigue más de cerca el cuadro cronológico del Evangelio de San Juan. Sin duda, la lengua original es el griego o el siriaco. Hay razones para creer que Tassiano escribió su obra, la más importante en griego, y que más tarde la tradujo al siriaco. En primer lugar, el título es griego y así pasó la versión siriaca. Además, en 1933 se descubrió en Dura, Europos, junto al río Éfrates, un fragmento griego de hacia el 220 después de Cristo. Un texto griego tan antiguo parece favorecer el origen griego de este evangelio. El diatesarón ejerció en Siria una influencia muy grande. Durante mucho tiempo fue la única forma en que la iglesia de Siria leyó el evangelio de su liturgia. Hace el siglo V. Parece que es el más antiguo texto siriaco de los evangelios, pues si hubiera existido otra versión siriaca de los evangelios separados, difícilmente se explicaría la gran difusión de la obra de Tassiano. El texto original griego, así como el de la traducción siriaca, se han perdido, pero se ha podido reconstruir todo el texto con base en las traducciones que se conservan. Carmeña, siglo V. Árabe, siglo XI. Latina, siglo VI. Y otras más recientes. Holandesa, siglo V. E italiana, Venecia y Toscana, siglo XII al XIX.